¡Hola! ¡Bienvenidos! En videos pasados mi mamá les platicó que la gelatina que preparamos era para festejar el cumpleaños de uno de sus primos que venía de Estados Unidos. Y muchos de ustedes me escribieron pidiendo que les grabara el video de la fiesta. Y como a mí me encanta complacerles, aquí se los traigo. Sí, hoy veremos el video de la fiesta de la gelatina. ¡Acompáñame y veámoslo juntos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¿Y los haces hoy? ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira cómo bailan los guacos! ¡Cucha! ¡Fu! 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 ¡Baila la minera! ¡Gózala, que gózala! ¡Baila la que quieras! ¡Apríta la que apriétala! ¡Baila la minera! 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 ¡Hala no importa! ¡No te perdas! ¡Si yo te quiero! ¡Si yo te adoro! ¡No te perdas! ¡Y te sogas! ¡No te perdas! ¡No te perdas! ¡Y te perdas! ¡Si yo te perdas! ¡Komocita! ¡Komocita! ¡Ay te pabalga! ¡Baila la minera! ¡Oye, compañero! ¡Qué pabalga! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.